Representantes de una campus atlántida, ¿verdad? Pues somos parte del Comité de Paisaje Marino. Esto se hace, se hacen reuniones periódicamente, ¿verdad? Y nuestro papel, pues, es conocer la problemática de las comanejadoras, las asociaciones de pescadores, las unidades municipales ambientales, también con el fin de, como parte de la vinculación de una sociedad, ¿verdad? Y también de la parte de la investigación, poder aportar conociendo la problemática, ¿verdad? Y también, pues, este es un sitio de enlaces para apoyar a todas las necesidades de investigación que puedan surgir dentro de las organizaciones que conforman Paisaje Marino. Por ejemplo, en esta reunión del día de hoy, mi compañera Marcela Garay del Departamento de Metodología presentará a continuación los resultados de una investigación que se desarrolló en el Monumento de Cayos Cochinos, junto con la fundación, ¿verdad? Esto en cuanto al tema de la calidad del agua, de todos los aportes de los ríos que desembocan en la zona de influencia de Cayos Cochinos. Entonces, hoy se presentarán los resultados. También, otra de mis compañeras, la doctora Emilia Cruz, está en este momento realizando un muestreo de calidad de agua en la fundación, con la fundación de Cuerizalado, ¿verdad? En el Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuerizalado. Y esto se hace de forma periódica ya por varios años. Entonces, al tener todos estos enlaces y conocer la problemática, pues nosotros podemos aportar. Esto científicamente tiene un valor, el hecho de la deforestación y cómo los efectos acá en el mar. Sí, el día de hoy se nos informó a profundidad en qué consiste este decreto de cero deforestación. Y, pues también, esta información se traslada a nuestros estudiantes en nuestras cátedras, ¿verdad? Y también, pues a partir de ahí salen líneas de investigación y aportamos, pues con nuestras opiniones desde nuestros campos de conocimiento a esta problemática y a esta nueva iniciativa que tiene el gobierno. Para las autoridades, ¿qué valor tiene esta información que la academia proporciona? Pues es una retroalimentación mutua, ¿verdad? Podemos vertir opiniones en base a los estudios realizados, ¿verdad? En base a las necesidades que nosotros vemos como catedráticos y como ciudadanos. Bueno, ahí está parte de los detalles correspondientes que ha logrado nuestro compañero Luis Lemus. Ahí está este estudio. Hay que darle seguimiento y hay que aprovechar el recurso humano y el recurso de la investigación.